Porque la verdad fue un error que cometí por estúpida, no sé en qué estaba pensando. Mary Claire Harp suplica el perdón de Maribel Guardia. La novia de José Manuel Figueroa revivió el pasado al reconocer públicamente que se equivocó al realizar una videollamada durante el funeral de Julián Figueroa. ¡Qué imprudente! Perdón, perdón, fui una cita. La influencer y también modelo admitió que ahora ve con claridad que su acción, aunque fue sin querer, fue completamente inapropiada. Ha sido el peor error que he cometido en mi vida en este momento y estoy muy arrepentida y pido perdón porque la verdad no debía hacerlo. Desde entonces Mary Claire no ha tenido la oportunidad de hablar con Maribel Guardia y está esperando ansiosamente que le dé chance de explicar cómo ocurrieron las cosas. No he podido hablar con ella, es un tema muy delicado. La tenga la posibilidad y Dios me bendiga de poder tomarme un café con ella y explicarle la situación. Aunque le duele que el público la siga criticando, Mary Claire asegura estar abierta a subsanar su error con Maribel. Pensé en el corazón de Maribel y la verdad es que estoy muy arrepentida y es un karma con el que voy a cargar durante toda mi vida. Finalmente envió un mensaje a los fans de Maribel donde les pide que intenten comprender su torpeza y le den una oportunidad para enmendar las cosas. Pero muy honestamente, ya por favor, no piensen que fue con dolo. Recordemos que todo este drama se desató después de que Mary Claire asistiera a la casa de Maribel Guardia junto a su novio, José Manuel Figueroa, para despedirse de Julián. Pero a ella no se le ocurrió mejor idea que transmitir en vivo desde el funeral lo que terminó condenándola. Vaya lío. El chisme no para y seguiremos atentos para ver cómo se desarrolla esta historia. No te lo puedes perder. Pero bueno, antes de irme te cuento cómo Shakira y Luis Hamilton protagonizan besos y arrumacos en público. Así como lo escuchas, la parejita ya no oculta más su amor y lo gritan a los cuatro vientos. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!